Bueno, mientras tanto, 8 con 21 de la mañana, se dieron el sí, un importante paso. Y ahora sí que pareja 5-3 y al archivo, así es como firmaron este acta de matrimonio, matrimonio civil, los integrantes de esta corporación policiaca. Cinco parejas y de esta manera. Es la otra cara de los policías de San Nicolás de los Garza. Este lunes dieron el gran paso, dejaron la soltería y la unión libre para unirse en matrimonio. El uniforme se convirtió en el traje de gala para dar el sí e iniciar una nueva etapa en sus vidas. En total, cinco uniformados contrajeron nupcias gracias a un programa de apoyo municipal. Digo, la idea siempre ha sido que la mejor amiga de la corporación es la familia. Entonces lo que estamos apoyando es el núcleo familiar, fomentándolo, tanto en valores como para que estabilicen también sus situaciones jurídicas ellos. Una de las parejas de enamorados son Leonor y Alberto, dos veracruzanos que llegaron en busca de oportunidades a Nuevo León. Ellos tienen dos hijos, más uno que está en camino. Desde el año pasado tenían la intención de legalizar su relación, pero no lo habían concretado. Tenemos juntos, pasadito de año y medio, pues de ese tiempo para acá estoy muy contento de estar con ella. Y pues todo va bien, igual que mi trabajo, ¿verdad? Pues es lo más importante, todo va junto y es lo más importante de toda mi familia. ¿Cuál es el compromiso a partir de hoy? ¿Compromiso? Pues siempre ha habido compromiso, la verdad. O sea, yo siento que no ha faltado el compromiso que me aventé desde que estoy con ella y pues siempre va a ser así. Las más contentas con este programa municipal que absorbe el costo de la boda civil, coordinación y hasta el festejo, son las recién casadas, quienes en todo momento apoyan a sus ahora esposos. Sale, pero no, digo, no sé si regrese, pero sí, bastante. ¿Qué le dice usted a él? Pues que se cuide, que se cuide más que nada, que es muy peligroso su trabajo. Uno nunca sabe cuándo sucedan las cosas. ¿Estás contenta? Muy feliz, muy feliz, la verdad que sí. Con esto se busca que los policías municipales tengan estabilidad en sus casas y esa armonía personal la lleven a la corporación donde brindan sus servicios de protección a los ciudadanos todos los días. Con imágenes de Sergio Mireles, Karina Garza Ochoa, Noticieros Televisa.